Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy bonito día. Yo soy Patricia Flores Hernández, promotora de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y es un gusto para mí volver a compartir un espacio, este espacio que es para ti. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy en particular, quizá ya conocido, pero muchas de las veces como que lo identificamos muy poco. Y bueno, yo pues inicio compartiéndote esto, si eres mujer, recibirás lecciones de los hombres y los sabes. Sin embargo, muchas veces las mujeres decimos, no necesito que me lo expliques, porque ya lo sé. A esto le llamamos mansplaining. Cuando hablamos de mansplaining, nos vamos a relatar un poquito acerca de esta escritora estadounidense que es Rebecca Solnit. Ella es una escritora feminista y en algún momento, en alguna reunión que tenía con amigos y amigas, ella relata que hubo la intervención de un hombre quien le empieza a cuestionar que siendo escritora había leído varios libros y que sí, en este momento sabía ella de un libro muy interesante, pero nos llevaba como a cuestionar por qué era tan importante o qué tenía de importante el contenido de este libro como para interrumpirla. Resulta que en este libro relataba la biografía de un creador tecnológico en donde había logrado capturar los movimientos a alta velocidad de los caballos. Sin embargo, aparte de la intervención de este hombre, pues al final no sabía que ella, Rebecca Solnit, era quien había escrito este libro. ¿Te ha pasado algo así? Ya estoy segura que muchas de las mujeres saben a lo que nos estamos refiriendo. Y entonces vamos a partir de los famosos micromachismos. Son muchos los micromachismos a los que las mujeres nos enfrentamos todos los días. Sin embargo, uno de los micromachismos que las mujeres enfrentamos en esta vida cotidiana, pues nos muestra esta violencia sutil, esta forma de ejercer, de imponer la participación de una mujer en la vida cotidiana y que muchas de las veces pasa desapercibida. Cuando se habla de micromachismos pareciera que se refiere a algo pequeño, algo que no tiene validez o que tiene menor valor. Sin embargo, cuando nos referimos a micromachismos estamos hablando de aquella forma normalizada que se ve en alguna situación. Y entonces decíamos, nos muestra de forma sutil esta violencia que pasa desapercibida. Ahora, esto ha hecho que la violencia perpetúe, es decir, que la violencia perdure en esta brecha de desigualdad que hay entre mujeres y hombres. Entre ellas, pues se encuentra cuando se cuestiona la validez de lo que las mujeres decimos. Cuando se cuestiona esta percepción que tenemos las mujeres, cuando se cuestiona inclusive el conocimiento de las mujeres en comparación al de los hombres. Si partimos de este micromachismo, estamos hablándolo, yo te decía, muchas de las veces se ve como pequeño, como algo que no se visualiza o que no es muy, muy, que no es violenta de alguna manera. Pero, porque lo hemos mantenido en un machismo cotidiano. Por eso se ha normalizado este cierto comportamiento de los hombres hacia las mujeres. Y entonces, el micromachismo, ¿qué es lo que nos va a describir? Pues, que existen comportamientos, ¿no? Que existen comportamientos masculinos que dañan la autonomía y la libertad de las mujeres. Y estamos hablando en esta ocasión de la expresión de las mujeres. Entonces, también refuerzan la posición, ¿por qué? Porque es un dominio, el léxico, la palabra, el conocimiento que considera un hombre tener y que considera que es superior a él de la mujer es por la supremacía que quiere permanecer o en la que quiere pertenecer en la sociedad. También normaliza. ¿Por qué normaliza? Porque, pues, es extremadamente cotidiano este comportamiento y, pues, se ve de manera natural, ¿no? Inclusive, habrá ocasiones que, o quienes me cuestionen, que ni siquiera se podría detectar. Genera sentimientos. Estos sentimientos de culpabilidad, de inseguridad, inclusive de temor de las mujeres a poder expresarnos, aún sabiéndolo, aún teniendo este conocimiento, y nos va a generar esta inseguridad. Y muestra la discriminación, esta discriminación que se ve basada y referida de un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Y entonces, ahora sí entremos en materia. Hablamos de mansplaining porque es una composición de palabras, de hombre, ¿no? Las siglas, algunas palabras en inglés, explaining, de aquel que explica. Y explica a una mujer, sobre todo a una mujer, con un tono paternalista y condescendiente. Me refiero a paternalista cuando es esta autonomía, ¿no? Hablemos de nuestra cultura patriarcal, de esta paternalista, de autoridad, de protección, que te lo digo por tu bien. Y condescendiente, aquella amabilidad forzada le llamaría yo. Aquella amabilidad forzada y que en realidad tiene un sentimiento, ¿no? De superioridad. Que es hacia las mujeres y que el hombre la expresa sin que se le haya pedido su opinión. Cuando él opina, todo este discurso va a ser sabiendo o haciendo ver que tiene mayor conocimiento en comparación de la mujer sobre algún tema en cuestión. Yo te mencionaba a Rebeca Solnit. Ella escribe posteriormente a este caso que le sucede, ¿no? Este libro que es Los hombres que explican cosas, en donde también podemos ver que la Real Academia Española ya nos puede determinar, conceptualizar esta palabra de mansplaining cuando un hombre explica algo a una mujer de manera condescendiente. Y entonces, ¿para qué hacen eso los hombres? ¿Por qué ese comportamiento o esa interrupción y esa explicación? Pues es sobre la relación y demostración de poder. Hablábamos del discurso y de la palabra, aquello que pareciera ser invisible y que tal vez muchas de las mujeres sí lo notamos, pero tampoco expresamos nuestra inconformidad. ¿Y qué hacemos? Pues tendemos a alejarnos, a no mencionar mi punto de vista, a no dar mi opinión. O inclusive, yo te decía, muchas de las veces ya somos expertas en algún cierto tema y se sigue cuestionando este conocimiento. Y entonces, ¿qué significa de que los hombres quieran demostrar su poder? Pues que cuando un hombre explica de forma condescendiente, recordemos de esta amabilidad forzada a la que él está confiado, pues en que él tiene más conocimientos que ella y que tiene las cosas más claras y detalladas aunque ella sea la experta. El hombre asume que la mujer, por el hecho de ser mujer, no maneje cierto tema a la perfección. Y por eso le traduce. Lo ocurre que sobre todo cuando son aquellos temas donde, por mencionar alguno, las ingenierías, donde es un tema de construcción, donde es un tema de autos, ¿no? Son temas que se consideran que los hombres tienen mayor conocimiento y ellos se saben, ¿no? Y se creen que tienen mayor conocimiento cuando muchas de las veces no lo es así. Y en muchas otras relaciones, en muchos otros temas de conversación, intenta el hombre monopolizar la conversación, inclusive en aquellas que no tienen como esta, pues esta importancia del conocimiento, o quizá en un conocimiento general, el hombre siempre intenta monopolizar la conversación, y es decir, siempre intenta visibilizar ese escuchado cuando hablamos de aquellas personas protagonistas, ¿no? De aquellos hombres protagonistas. Entonces, si un hombre te interrumpe, te corrige o expresa de un tema en el que tú seas experta, imagínate cuál va a ser la función de este hombre, esta monopolización de la conversación, de aquellos temas que de verdad maneje al 100%. Hablamos de mansplaining como un hábito masculino. Este hábito masculino es un acto de violencia que constituye que las mujeres nos sintamos intimidadas, en donde en las reuniones, en donde nos hacen dudar de nuestro conocimiento, nos hacen ver en que realmente tenemos menos experiencia o menos conocimiento. También sucede en la relación de pareja, cuando tu pareja te corrige constantemente, ¿no? Haciéndote ver que él tiene mayor conocimiento, haciéndote ver la supremacía. Hablábamos después de la supremacía. También en la escuela, cuando un maestro, o inclusive puede ser alguna maestra, cuando un maestro te corrige, tal vez tu aportación es correcta, tal vez has leído un poco más, tal vez sabes a partir de la experiencia, sin embargo, ahí hay dos cosas, la supremacía por ser hombre y la supremacía por ser, pues, quien enseña, ¿no? Quien está en un perfil en ese momento de enseñanza no va a tener válida esta aportación. Entre los amigos, entre la familia, cuando vemos que el abuelo, el tío, el primo, también evidencia, ¿no? Hablamos de esa condescendencia en que, aunque tú ya seas ingeniera, por ejemplo, y quizá el abuelo, el tío o papá sea constructor o sea un albañil, es tú porque vas a saber más de lo que yo sé. Y aunque tú sepas, como toda esta teoría, siempre te van a estar como corrigiendo o explicando. Hemos escuchado también de aquellas veces cuando otras mujeres de mayor edad, la que tenemos, te cuestionan sobre la educación de los hijos. Y podría verse también de esta manera, ¿no? Pero le enfocamos sobre todo a los hombres. El mesplaining tiene estos tres episodios, básicamente, que es la tendencia del hombre a interrumpir, ¿no? A comportarse, este es su comportamiento de interruptor para explicar a una mujer. ¿Y qué es lo que refleja principalmente este prejuicio machista? Este prejuicio machista que no lo puede saber por el hecho de ser mujer, ¿no? Y vemos en esta imagen cómo es que se evidencia esta tendencia de los hombres. Y entonces, este mesplaining, ¿qué relación tiene con el género? Realmente sí es una relación importante porque refleja que una vez más hay esta separación entre mujeres y hombres, pero ahora en el ámbito del lenguaje y del diálogo. Refleja también la discriminación que impone a la mujer en un nivel menor, en donde el hombre es más relevante en la conversación, en donde las mujeres tenemos menor tiempo a la exposición, a la expresión y de los argumentos, sobre todo. También vamos a ver que estas características son propias de un mensplaining. Tú lo podrás identificar posiblemente y ya lo hayas hecho. Para quienes no, ahora podremos identificar cuando una situación así ocurre. Es aquella persona que te interrumpe constantemente, que no te deja hablar, que impone su opinión. Suelen ser de aquellos que inician una conversación, ¿no? Y que muchas de las veces, yo te decía, no tienen el conocimiento pleno, pero lo escucharon del primo de un amigo, lo escucharon en una nota, lo leyeron o lo acabaron de leer hace unos días y ya se dice experto o ya te quiere corregir y va como de un lado a otro de la conversación. Cuentan una experiencia personal, una anécdota para demostrar que tienen mayor grado de conocimiento sobre el tema. Referimos otra vez la superioridad. Tienden a dar consejos y soluciones aunque tú no se lo hayas solicitado. Son personas que cambian bruscamente sobre los temas y sobre todo aquellos que sean en relación en lo que ellos tengan mayor habilidad, ¿no? Mayor conocimiento. También repiten ideas. Les gusta ser visible. También son personas que sobreponen la voz, es decir, que hablan muy fuerte, que ríen muy fuerte y que se ríen de sus propios comentarios. También son personas que se molestan si tú no te ríes de lo que ellos hayan comentado. Vamos aquí a ver algunos ejemplos de men's planning. Men's planning son casos reales, son casos que yo te invito a que revises, a que analices un poco más cada uno de ellos para tener más clara la idea. Este tiempo que tenemos, pues yo sé que es muy breve, pero te va a dar la pauta para que podamos compartir en algún otro momento el mismo tema y con mayor tiempo y experiencia, ¿no? Vemos este primer ejemplo de men's planning. Yo te hablo aquí sobre esta astronauta que realizaba, ¿no? Te lo refiero tal cual, que realizaba experimentos en su nave y envía un Twitter, ¿no? Y ella afirma que en el espacio el agua hierve espontáneamente. Y, pues, nos faltó un hombre que también, el men's planning, comentara que este astronauta, digo, comentara, y estamos hablando que el men's planning es quien te interrumpe, pero lo vemos aquí también en una nota, cómo es que realmente se puede reflejar ahí. Primera, pues, es un hombre que no es astronauta, que no viajó ni va a viajar jamás al espacio y quiso dar una aportación de la macho explicación. Y él dice, por favor, expliquen ciencia con más detalle al astronauta tuitera. Desde ahí, cuando él pone astronauta tuitera, ya estamos viendo esa forma de supremacía en su comentario. Y hablamos de condescendencia, de esa condescendencia, de esa amabilidad forzada, ¿no? Y entonces él dice, por favor, expliquen ciencia a más detalle, este astronauta tuitera, porque el agua no hierve espontáneamente. Seguramente este macho explainer pensó que esta mujer, que esta astronauta, no entendía que el agua hirviese en la nave de esta forma o de diferente forma. Tenemos otro claro ejemplo de mansplaining. Este soldado, veterana de la Marina de los Estados Unidos, en una entrevista política, ella había comentado que dos de sus amigos se habían suicidado. Y en esa entrevista ella le dice a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que qué medidas pensaba tomar para evitar que 20 veteranos al día se suiciden. Rápidamente, este mansplaining presidencial respondió con datos falsos. Y la respuesta fue, en realidad son 22. En esta respuesta podemos ver primero que el dato era falso y que la intención, pues era más bien como dar una lección, evidenciar o corregir a este soldado. Otro ejemplo más de mansplaining es sobre las mujeres médicas. Ellas son quienes sufren mansplaining en comparación. ¿Por qué? Porque cuando los hombres son médicos, ellos interrumpen invariablemente a los pacientes cuando hablan en consulta, pero interrumpen especialmente a las pacientes mujeres. Sin embargo, cuando se cambia el rol, cuando las pacientes, cuando los pacientes son hombres y femenil, hombre y mujer, muy rara vez estos pacientes o esta paciente y paciente, el hombre y la mujer que son pacientes, interrumpen al médico, ¿no? Es decir, no lo interrumpen casi, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo también que hay primero, pues la supremacía que es un hombre y la segunda que es médico. Sin embargo, cuando estos mismos pacientes, ya sea hombre y mujer, van a una atención, pero la médica es mujer, es muy probable que la mujer no interrumpa tanto, pero el hombre la interrumpe más por ser mujer en comparación de cuando va a una consulta y donde es un médico es hombre. Y entonces, vemos otro ejemplo. Ella es una ciclista que está compitiendo en los Juegos Olímpicos, pues al parecer derrapa y sufre una caída y también manda un Twitter a sus aficionados, ¿no? disculpándose y haciéndose ver sobre el estado de salud que tiene. Rápidamente, un macho explicador, que nunca fue a las Olimpiadas, también le mandó un tuit en donde le daba como unas clases, ¿no? Le decía que era la primera lección del ciclismo, mantener la bicicleta estable, ya sea cuando vaya rápido o cuando vaya lento. Este es un ejemplo claro del macho explicador enseñando a una ciclista campeona olímpica. Otro ejemplo de men's planning es en la educación. Hablábamos hace un momento de aquellos espacios, aquellas áreas donde las mujeres vamos a sufrir o vamos a ver este tipo de violencia, esta acción, ¿no? Y en la educación vemos a esta chica, Bárbara Barres, seguramente también la has leído. Bárbara Barres era una estudiante de matemáticas y en algún momento logró resolver un problema bastante difícil de matemáticas y su profesora al término de esto le dice, seguramente tu novio lo resolvió por ti. Yo te invito a que leas un poco más de ella. Ella ahora es profesora, ¿no? De una universidad de mucho prestigio, muy reconocida, importante a nivel internacional. Y vemos, ella es una persona transgénero y es quien comenta que cuando era mujer, en efecto, había más interrupciones y se demeritaba más su trabajo. Inclusive en algún momento hubo quien comentó que el trabajo de Benz Barren, ¿no? Su nombre actual, era mucho mejor o es mucho mejor que el de su hermana Bárbara Barres, sin saber que estamos hablando de la misma persona. Otro ejemplo de men's planning es cuando en aquellos debates formales podemos ver cómo en estos contextos de debate, en estos seminarios televisivos, sobre todo, quienes están siempre al frente de estos círculos, ¿no? Por lo regular son hombres y las mujeres, pues significativamente también representadas, aquellos en aquella cobertura electoral. Vemos los magistrados, vemos, ¿no? Que hay más senadores que hombres en comparación de mujeres. También decimos que las mujeres hablan demasiado, ¿no? Se dice que las mujeres hablan demasiado y que por eso siempre somos corregidas e interrumpidas. Sin embargo, esta es una evidencia generalizada, una creencia generalizada. Hay evidencia experimental en donde nos dice que esto es falso, ¿no? Que realmente en aquellos estudios, en aquellos círculos, aquellos debates en donde se trata de compartir o conferencias donde se trata de compartir tus opiniones, casi el 75% son hombres y el resto es donde participamos las mujeres. Entonces, pues no, los hombres hablan más que las mujeres. En la religión también podemos ver men's planning. Cuando las mujeres estamos limitadas, aquellas reuniones católicas, a aquellos discursos teológicos desde la literatura también de la religión y como nos dice que las mujeres aprendamos en silencio y con toda sujeción, ¿no? Cuando decimos también, cuando leemos que lo primero que se formó fue Adán y después a Eva, pero en el engaño, ahí sí, quien estuvo más cercanía o quien decidió, permitió ser engañada, pues fuimos las mujeres. Este es un tema muy amplio que nosotras o que en lo personal no indagamos mucho porque respetamos las creencias, pero también podemos ver ahí la inexistencia, la poca y nula participación de las mujeres en la religión. Otro ejemplo de men's planning y que es, yo creo, más visible o más cotinado donde lo podemos identificar principalmente es en aquel rol tradicional, aquel rol donde las mujeres estamos en este espacio privado que es en nuestro hogar, en el ámbito de los cuidados, en el ámbito doméstico, del trabajo reproductivo, el hombre considera que porque las mujeres estamos en este espacio tenemos menos conocimiento, inclusive en aquellas áreas, ¿no?, en este espacio privado en donde las mujeres hemos adquirido mayor experiencia por estar limitadas solamente en este espacio y aún así seguimos siendo corregidas e instruidas por un hombre. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué nos interesa tanto el identificar y hablar del men's planning? Porque nos está limitando en estas áreas laborales. Las interrupciones y las condescendencias hacia las mujeres en el área laboral está implicando que todavía existan estas ideas arraigadas entre el hombre, machista sobre todo, ¿no? y que quieren en esta intención de hacer ver la inferioridad de las mujeres por sobre su superioridad, pues están haciendo que las mujeres ahora que estamos más cerca y que tenemos, estamos en esta posición de espacios públicos, de que podamos desarrollarnos en espacios públicos, pues nos estamos enfrentando a estos hombres machistas, a estos hombres interruptores y que están haciendo que imposibilitan que nosotras las mujeres pues tengamos una posición de inferioridad, ¿no? en situaciones intelectuales y en situaciones profesionales. Estas ideas estereotipadas están reflejando que las estadísticas nos muestren que las mujeres somos menos contratadas o que seamos contratadas con menos frecuencia. y si ya estamos contratadas, pues ahora no tengamos la facilidad de acercarnos a aquellos espacios a las promociones internas, ¿no? Hablamos aquí del techo de cristal, recordemos que el techo de cristal es aquella barrera invisible que impide a las mujeres acceder a puestos, que impide que las mujeres tengamos puestos de mayor responsabilidad, ¿no? Aquellos impedimentos para poder ascender y el mesplaining, el hombre interruptor, este hombre machista, pues hace que esto se vea más claro. ¿Hay un mesplaining? Es decir, ¿hay mujeres interruptoras? Sí las hay, ¿no? Sin embargo, la mayoría son los hombres quienes interrumpen con más frecuencia a las mujeres. Las mujeres se ha visto que, o lo puedes observar, cuando un hombre se expresa, cuando un hombre opina, cuando un hombre habla, las mujeres damos ese tiempo, esperamos a que este hombre termine. Sin embargo, el hombre es quien regularmente está corrigiéndonos a las mujeres. Por lo tanto, hay una preferencia, ¿no? En lo que los hombres tienen que decir para interrumpir a las mujeres. Eliminar el mesplaining también implica practicar sororidad mutua, porque si yo te comentaba, hay mujeres que interrumpimos a otras mujeres, significa que, bueno, entonces el hombre es doblemente beneficiado, porque tanto él interrumpe a la mujer como otras mujeres interrumpen a más mujeres. Entonces, ¿dónde tendríamos que abordar? Pues en la sororidad mutua, ¿no? Que implica que hombres y mujeres aceptemos el no interrumpir a ninguna mujer cuando ella está hablando. ¿Y por qué el hombre cree que sabe más y lo explica a una mujer? Por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Y con esta condescendencia machista de creer que todo lo que él dice es correcto. Recordemos ese sistema patriarcal, hablábamos en un principio de ser paternalista y entonces el hombre va a explicar las cosas de manera concreta por su actitud paternalista, ¿no? De esta forma de ser padre aclarándonos las ideas a las mujeres asumiendo que ellos saben y conocen más en comparación de las mujeres. Y por esta cultura del discurso masculino, ¿no? Ya predeterminado y porque también ellos han estado siempre en esta vida pública, en este ámbito público y también han adquirido esta herramienta, esta habilidad de el éxito. Y porque también la enseñanza a los hombres de que sus conocimientos y opiniones pues tengan mucho más validez que valgan mucho más en comparación de las que podamos tener las mujeres. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a un hombre explicando a una mujer el dolor de un parto? ¿No? ¿Te daría risa? Eso es men's planning. Podemos ver que hay hombres que hablan sobre el embarazo, que hay hombres que hablan inclusive sobre violencia de género, no violencia contra la mujer, quizá yo no, quizá si tengan el conocimiento teórico, pero cuando se trata de compartir, cuando se trata de visibilizar, de hacer, de comprender y de hacer análisis y reflexión con más mujeres, yo me atrevería a decir que no es 100% verdadero. ¿Por qué? También por el hecho de que no son mujeres, no van a poder comprender nunca el dolor, el sentimiento, las emociones que genera la violencia contra las mujeres. ¿Sí? Y entonces, por eso es que inclusive, ¿no? Yo me atrevería también a decir a aquellos médicos que son expertos, hombres médicos que son expertos, tampoco podrán saber esta experiencia completa porque solamente una mujer sabe cuál es el dolor real en el parto. ¿Cómo acabar con el mass planning? Pues, detener estas interrupciones, identificar estas interrupciones, también trabajar con nosotras mismas en este sentimiento de seguridad, de autonomía, ¿no? de creer lo que yo sé para que yo también lo pueda proyectar y de que no necesito una explicación en aquellas áreas en las que yo pues soy experta. Yo te muestro aquí algunas técnicas, las técnicas positivas, ¿no? Aquellas en donde tú puedes retomar la conversación, tú puedes retomar tu punto de vista, tu opinión, ¿no? Volviendo al tema, como te decía, este, retomando el hilo de la conversación, estoy de acuerdo en tu postura, sin embargo, ¿no? De que tú vuelvas a retomar esta información. Hay otra técnica que es la técnica activadora, hablar sin dejar de mirar a los ojos de tu interlocutor. Es importante también que si tú no puedes hacer que este hombre deje de interrumpirte, lo puedas tomar del brazo como para dar la pauta a que tú sigues, a que tú vas a continuar hablando, hablar más fuerte, con una voz más alta, más segura, una técnica amable o paciente, pues te iba a contar qué, pero no me has dejado hablar, este, sería mejor o me sentiría mejor. Es importante también que podamos hacer esos mensajes yo, quizá nos pudieran llegar a servir, en otro momento los podemos retomar y alguna técnica también que ya quizá podríamos ir poca educada, donde ya pedimos que guarden silencio, que dejen escuchar, ¿no? O simplemente no invertir más tiempo en algo que no vamos a poder cambiar, simplemente levantarnos y alejarnos en ese momento. Hablamos de una falacia del mass plain, es decir, el hombre interrumpe, pero porque es hombre. Este análisis no nos llega a ver esta filosofía, esta crítica que considera que la falacia, la forma de interrupción de este hombre es aquella que no ataca a la afirmación de algo, sino que ataca a la persona que afirma algo y sobre todo aquella persona que es mujer. Va a ser condescendiente con esta intención de hacer ver este sentimiento de superioridad ante una mujer. ¿Cuál es la invitación? Pues es dejar de subestimar el análisis, el conocimiento, el razonamiento y la crítica de todas las mujeres. La intención o el objetivo de este tema es que las mujeres podamos identificar y también trabajar sobre nosotras porque tenemos el conocimiento y porque merecemos también esta oportunidad y si a ellos los hombres les sirve, pues para que hagan un análisis pleno sobre las interrupciones y la limitante también que nos ponen a las mujeres. Yo espero que esta información sea de utilidad para ti y si no compártela puedes trabajarla. Dejamos también la presentación para que tú la puedas reproducir, la puedas trabajar, la puedas componer, la puedas corregir y si tienes alguna duda o comentario déjanos que estamos dando seguimiento a esas dudas. Pues una vez más yo te agradezco el tiempo. Soy Patricia Flores Hernández y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.